Ante las denuncias que han surgido por la existencia de universidades Patito, la diputada Marilena Ramírez hizo un llamado a las autoridades educativas para que investiguen y a los padres de familia para que denuncien ante las autoridades competentes. Yo traigo la escuela de la autónoma que eran cinco años, era salir a estudiar, salir a trabajar y me he encontrado con gente que sale de universidades, curiosamente dos, tres años, que manejan cuatrimestres, ciertos programas que no cumplen con la demanda. ¿Qué pasa? Ahorita estamos sobresaturados en las carreras, o sea, qué bueno que se abran oportunidades para mucha gente, pero no hay que engañar, no hay que engañar. Hay universidades que no tienen la certificación. Antes, esto es un llamado a toda la ciudadanía, o sea, ellos están confiando en las escuelas para la educación de sus hijos. Primero que se cercioren, chequen que tengan los registros, que las carreras estén certificadas. Antes, porque ya se dan cuenta, ya está cuando supuestamente van a titularse, que pues, y me ha tocado universidades que ya no han entregado las cédulas o los títulos después de dos, tres años. Entonces, imagínense, la gente hace un gran sacrificio para que sus hijos estudien, para que se encuentren con universidades que ni siquiera están registradas.